La clase pasada habíamos visto las ecuaciones de localización para el sistema GPS y en esta clase la idea es terminar revisando un poco cuáles son estas fuentes de error que afectan la resolución de las ecuaciones. Hablábamos del retardo de propagación, teníamos este sistema de ecuaciones lineales que en realidad resulta de la linealización del problema de medir las ecuaciones de distancia que son ecuaciones no lineales. Hablábamos de la distancia entre la ubicación de cada satélite cada satélite tiene una ubicación en el espacio en coordenadas cartesianas X, Y, Z para el satélite 1, 2, 3, 4 y lo que estamos tratando de encontrar es dónde está el usuario que tiene una coordenada X, U, Y, Z, U esa diferencia nos da una distancia, esa distancia se llama pseudorrango pero en esta ecuación del pseudorrango aparece también un factor de error que está asociado justamente al retardo de propagación y entonces uno tiene en realidad cuatro parámetros que estimar son tres coordenadas más este parámetro B que cuantifica el retardo promedio porque en realidad no es que todos los satélites tengan el mismo retardo con respecto al usuario van a depender de las ubicaciones relativas. En la clase pasada habíamos visto estas ecuaciones y la idea ahora era mencionar cuáles son estos desafíos. Por un lado está la sincronización del tiempo entre cada uno de los satélites y el receptor. Hay que pensar que estamos midiendo distancia en función de la velocidad de propagación de la onda y para esto tenemos que cronometrar la onda desde el momento en que se envía hasta el momento en que se recibe y todos los satélites tienen que funcionar con la misma hora. No puede estar un satélite corrido en segundos o milésimas de segundos con respecto a otro porque quiere decir que esta cronometra medición o el cronometrado del tiempo sería incorrecto. Después hay un desafío que tiene que ver con actualizar el tiempo permanentemente en cada uno de los satélites. Estos satélites pueden ir en sus relojes internos acumulando errores, por lo tanto hay un sistema de estaciones como mencionábamos en la clase pasada que están monitoreando no solamente la trayectoria de vuelo de cada satélite sino también de ir actualizando las diferencias de tiempo o el retraso o adelanto que cada reloj pueda tener. Y además pueden haber problemas de interferencia entre las señales que envía cada satélite y señales que son de comunicaciones de otras fuentes. Y eso puede hacer que se pierda momentáneamente la señal. Entonces todo eso afecta el funcionamiento finalmente, la sincronización del tiempo, la sincronización que tiene que ser además de alta precisión. Hay que recordar que por cada nanosegundo una onda de luz o de radio avanza 30 centímetros. Por lo tanto estamos hablando de resoluciones de medición que están en el orden de los nanosegundos. La electrónica común generalmente funciona en ciclos de microsegundos. Cada oscilación funciona en órdenes de 10 a la menos 6 segundos. Y aquí estamos hablando de algo que tiene que operar entre 10 a la menos 9 nanosegundos o incluso llegar a los picos segundos 10 a la menos 12. El problema de la actualización del tiempo en toda la red de satélites implica que está esta red de monitoreo y que tiene que haber una estación que funciona como estación maestra. Le fija el tiempo a las demás también. Y por eso hablábamos de que hay un segmento espacial y hay relojes atómicos que están en tierra cuyo tiempo se promedian. Hablábamos de 54 relojes para llegar a un tiempo común y promediar los errores de adelanto o de atraso de cada uno y tratar de cancelar. Entonces, finalmente, la combinación de todas estas fuentes de error se traduce en que los GPS comerciales convencionales sin ninguna medida de corrección tienen precisiones, exactitudes más bien de posicionamiento que están entre los 10 y 15 metros. Y eso se puede reducir a 0.3, 0.5 metros si es que uno utiliza señales auxiliares o sistemas de GPS diferencial. Por lo tanto, puede que ustedes vean en algún dispositivo comercial la letra D delante de la sigla GPS. Eso significa differential GPS o es un aparato GPS que tiene la funcionalidad o la posibilidad de comunicarse con otro GPS de manera de comparar errores. Este es uno de los GPS que tenemos en el laboratorio. Es un sistema que tiene señales auxiliares y esas señales auxiliares en este caso no provienen de una manera de hacer la georreferenciación más precisa es poner una estación base entonces puedo tener una estación base y uno puede observar que las mediciones que la estación va reportando caen en puntos que están alrededor de la ubicación. Si uno toma un elipsoide promediando tanto en la dirección X como en la dirección Y incluso podría ser un elipsoide tridimensional las mediciones que uno va tomando ese elipsoide en el plano horizontal en el plano XI normalmente va a tener como les mencionaba un error de 3 sigma que es de un radio aproximadamente de 5 a 10 metros 5 a 10 metros entonces cada vez que uno le pregunta dónde está el receptor aunque la estación base no se haya movido el receptor salta y entrega otro número que está cerca después entrega otro y así va oscilando. En promedio cuando uno promedia todos los números efectivamente va el promedio va a converger a la ubicación real o al centro de este elipsoide o elipse si es en el plano. Entonces cuando imagínense que uno quiere poner esto encima de un vehículo y el vehículo tiene que ir por una calle y tiene su receptor GPS y es el receptor móvil este es el receptor móvil el vehículo empezaría a reportar posiciones que están oscilando que probablemente en promedio van alrededor donde está la calle pero en algún momento puede que diga el vehículo está en la vereda si el sistema de control del vehículo observa una medición de que el vehículo está en la vereda le va a decir al vehículo quiera hacia la izquierda o entra de vuelta probablemente el vehículo nunca estuvo en la vereda estaba efectivamente en la pista pero al tener esa medición incorrecta el vehículo se saldría o chocaría probablemente en eso entonces el GPS estándar no funciona para guiar un vehículo por el grado de error 5 metros o sea el ancho de un carril de una pista son típicamente 3 metros y medio depende un poco de algunas calles nosotros que no siguen los estándares porque son más antiguos pero en una autopista más o menos es el ancho de un carril y entonces con el error que se tiene básicamente el sistema podría erróneamente salirse del carril y para evitar eso entonces ¿qué es lo que se hace? se coloca una antena secundaria un receptor 2 y esta antena tiene una antena un transmisor lo podemos llamar el transmisor 2 esta antena está continuamente observando las mediciones esta antena sabe dónde está ubicada en qué coordenada está si usted dice estoy en la coordenada supongamos vamos a poner un número fácil 0,0 pero en cada medición esto salta y de repente saltó a la coordenada menos 2,3 entonces yo sé que este vehículo también va a estar expuesto al mismo error al error menos 2,3 entonces yo le envío a través de esta antena secundaria y le digo mira la estación base que yo sé que está quieta y no se debería haber movido acaba de reportar que la medición saltó en la dirección menos 2,3 así que al dato que tú estás midiendo en tu antena principal restale menos 2,3 o sea para anular este efecto tengo que restarlo a lo que yo mida de resto en la siguiente iteración puede que esta antena mida que el valor saltó a la ubicación 1,5 lo cual significa que este vehículo también va a saltar en su medición a la ubicación 1,5 el vehículo real puede que no se haya movido a ese lugar pero hay que restarle esa medición y eso hay que enviárselo y en cada iteración eso se repite entonces en términos simples ese es el funcionamiento o la manera de funcionar de un GPS diferencial de ahí viene el nombre de diferencial porque hay una estación base que tiene que estar mirando cuál es el error que ocurre en cada medición y transmitírselo a las otras estaciones ya sean las otras estaciones estaciones móviles o sean estaciones que también pueden ser estaciones estáticas que están haciendo mediciones en aplicaciones por ejemplo de topografía quiero hacer topografía de precisión entonces necesito tener una estación que por un rato largo se quede quieta para poder encontrar el valor promedio en este caso dijimos el valor promedio está en 0,0 y después cualquier desviación con respecto a ese promedio se propaga al resto de estaciones esta manera de hacer las cosas con una estación base terrestre normalmente se llama un sistema GPS diferencial de GPS differential GPS con WAAS que es Wide Area Augmentation Augmentation System o sea es un sistema aumentado en una área amplia con una estación base existe otra manera que es el aumentado con SBAS que es Satellite Based Augmentation System entonces la idea del sistema aumentado satelitalmente es igual pero la diferencia es que uno utiliza unos satélites auxiliares en este caso de este ejemplo donde yo puse una estación base yo dije hay un transmisor que le envía una señal al receptor 2 eso está asumiendo de que la potencia del transmisor 2 es lo suficientemente intensa y que no hay obstáculos entonces utilizando sistemas estándares uno puede llegar a generar coberturas que básicamente están dentro de una ciudad porque uno puede utilizar frecuencias y potencias similares a las frecuencias radiales de la radio FM AM en otros canales en otras frecuencias pero básicamente de manera muy similar para transmitir estos mensajes auxiliares por lo tanto con un sistema WAAS uno puede lograr coberturas que pueden ser de 50 kilómetros de radio alrededor de una ciudad o de una zona geográfica grande si uno quisiera lograr la cobertura WAAS en un país completo en Estados Unidos existe el sistema WAAS terrestre eso significa que hay que poner muchas estaciones bases en todas las ciudades y en muchos lugares entonces no todos los países tienen eso por lo tanto lo que se desarrolló hay empresas como la empresa NAFCOM que es fabricante de estos equipos pero también tiene estaciones bases instaladas en distintos lugares del mundo entonces puede tener una estación base en Estados Unidos y esta estación base está mirando el error pongámosle al error en todo momento de tiempo pero la estación le transmite a un satélite en este caso a un satélite InMarsat que son satélites de comunicaciones no son satélites de GPS le dice mira acabo de ver tal error entonces le envío al satélite InMarsat el error EDT y después mi plataforma móvil aquí está puede haber un vehículo un camión minero lo que sea en Chile esto está en Chile aquí está el sistema GPS que es un GPS que tiene otra antena una antena para el satélite y recibe de este satélite la información del error y después el satélite el GPS perdón el receptor resta ese error y entrega un posicionamiento más preciso ahora para obtener ese servicio uno tiene que pagar porque ese servicio no es gratis alguien tiene que mantener estas estaciones bases que están en otros lugares y en el caso de esta empresa NAFCOM tiene que arrendar un canal de comunicaciones a InMarsat que es otra empresa entonces los clientes que pagan le descargan un código así como uno le pone la licencia a un software uno le descarga un código a este aparato es básicamente la clave para poder decodificar el mensaje que viene en este sistema ¿cuál es la ventaja? hay ventajas y desventajas la desventaja de usar un SBAS es que hay que pagarle la suscripción a alguien que administra el sistema mientras que el sistema WAAS en Estados Unidos está disponible públicamente es como un servicio público y el problema está en que si uno necesita una cobertura muy grande o digamos trabajar con una flota que se mueve en zonas grandes que no tienen cobertura WAAS o de área local entonces no queda otra que recurrir a una solución satelital la ventaja de la solución satelital por otro lado es que tiene una cobertura mucho más grande entonces aquí hay un esquema de cómo se conecta el sistema lo voy a mostrar rápidamente pero básicamente uno puede tener un computador que puede ser el computador que controla la navegación de un vehículo o de un tractor por un lado ese computador tiene que estar conectado a un puerto especial a través de un conversor USB serial esta parte de acá este conector es simplemente para la alimentación del sistema y después hay un segundo conector que tiene pines auxiliares entonces en el conector 2 uno puede sacar por ejemplo comandos en el formato NMEA National Marine Electronics Association que define este estándar el estándar 0183 que veíamos algunas clases atrás entonces en el conector 1 en el conector 2 uno también puede obtener los datos pero este mensaje viene en formato binario casi todos los fabricantes tienen su formato propio además del formato de texto simple este es un formato muy antiguo es como de los años 80 el formato propio es más compacto pero no es universal entonces generalmente si uno va a desarrollar una aplicación uno tiene que leer el manual del fabricante para ver cómo se traduce el mensaje propio finalmente a comandos a datos de latitud cuando uno programa el dispositivo y uno lo configura uno puede ver que aparece en este caso lo hicimos acá en Santiago en el campus aparece la latitud y la longitud con los grados los minutos los segundos con décima incluso hay parámetros en ese caso estábamos quietos la velocidad era cero velocidad en el eje norte la velocidad hacia el este y también aparecen aquí unos números que son los del error horizontal el error vertical en promedio aquí el aparato estaba recién encendido y por lo tanto el error era de 1.6 metros pero después ese error converge a 46 centímetros o sea podemos llegar a valores que son desimétricos a errores desimétricos en el modo dual aquí está funcionando como GPS diferencial entonces y eso en ese momento estaba habiendo cinco satélites y además bueno hay otros parámetros que tienen que ver con si está obteniendo una señal válida del precise positioning system o sistema standard perdón el precise positioning standard en ese caso estaba activa uno puede ver otros parámetros también hay un parámetro importante que es el RTK van a ver aparatos comerciales que dicen DGPS DGPS RTK entonces diferencial GPS y RTK significa Real Time Kinematic entonces hay GPS que son diferenciales pero que no son RTK y estos GPS diferenciales que no son RTK están hechos para aplicaciones de topografía donde se necesita precisión pero las otras estaciones que están midiendo puntos en el terreno están relativamente quietas uno las puede cambiar de ubicación uno las puede mover caminando pero el Real Time Kinematic es un sistema que está hecho para ser montado como el nombre lo indica Kinematic es velocidad o movimiento para estar montado en vehículos y hay distintos estándares hay vehículos que son barcos vehículos terrestres y hay vehículos aéreos los vehículos aéreos no solamente tienen que tener precisión en el plano horizontal sino que además necesitan tener precisión en el plano en el eje vertical y por lo tanto no todos los fabricantes aseguran el mismo nivel de error en los tres ejes en este caso el eje vertical para esta unidad que es una unidad de uso terrestre para tractores para camiones tiene un error bastante malo en el eje vertical o sea imagínense un avión con un error de cuatro metros o sea puede que le digamos que todavía le falta para llegar a la pista y siga bajando y se estrelle contra la pista porque siguió digamos bajando y no se niveló justo antes de tocar la pista entonces aquí aparece el Satellite Based Augmentation System la sigla WAS Wide Area Augmentation System el EGNOS es otro estándar similar a WAS pero es un estándar también particular en el sentido de que hay que pagar una suscripción aquí hay un parámetro que está destacado yo les mencionaba la máscara de elevación están los cerros o a veces la ciudad puede tener edificios y el usuario está está rodeado por estos objetos entonces yo puedo tener una buena visibilidad de unos cuantos satélites que están pasando en cierto momento sobre el usuario y el usuario tiene un cono aquí estoy exagerando un poco este cono pero normalmente los satélites que están muy bajos sobre el horizonte tienen el problema de que tienen señales que son intermitentes o sea el usuario de repente los ve y de repente se pierden porque van avanzando y van las señales van siendo obstruidas o bloqueadas por los objetos que hay en el horizonte entonces cuando uno pone en los aparatos elevation más igual a cero uno le está diciendo no importa pon en la ecuación todo lo que tú veas y de repente en un cierto instante de tiempo yo veo entre ciertos edificios un satélite que está pasando casi a nivel horizontal y lo pongo en la ecuación pero después desaparece y no lo vuelvo a ver entonces eso lo que me genera es que estoy resolviendo un sistema de ecuaciones la clase pasada veíamos las ecuaciones donde hay un número de ecuaciones que varía y de repente aparecen datos malos aparecen datos buenos aparecen datos malos aparecen datos buenos los datos malos son los que están asociados a los satélites que están muy cercanos al horizonte porque hay un retardo de propagación que es mayor hablábamos de que hay una capa mayor de atmósfera que hay que atravesar entonces siempre es bueno tener este parámetro idealmente entre 5 y 15 grados uno podría decir bueno ¿y por qué no pongo 35 grados? bueno ahí el problema está en que cuando uno empieza a elevar esta máscara de elevación cada vez más uno corre el riesgo de que sobre el usuario en cierto momento haya muy pocos satélites necesitamos tener al menos 4 entonces si yo hago un cono muy estrecho sobre el usuario y pongo acá una máscara de 45 grados puede que en estos 45 45 aquí me quedaría en 90 grados sería un ángulo recto en realidad tendría muy pocos satélites y puede que no se pueda resolver el conjunto de ecuaciones en este momento el sistema está diciendo que necesita mínimo ver 3 para encontrar la solución entonces los sistemas más avanzados esto es otra marca que también es bastante conocida de sistemas industriales que es Trimble está Leica para topografía está Navcom para Trimble y Trimble tiene equipos para topografía y tiene también equipos que son para vehículos y además tienen otras funcionalidades y capacidades por ejemplo pueden incorporar un acelerómetro es el sensor que vamos a ver también a continuación o sea yo puedo empezar a integrar aceleración para encontrar velocidad e integrar velocidad para encontrar cambios de posición entonces integro la aceleración dos veces obtengo cambios de posición y esa información la puedo combinar con la información satelital uno podría decir bueno ¿por qué no hago solamente las cosas integrando aceleraciones? porque cuando uno integra si uno tiene mediciones de aceleración ruidosas también se va integrando o se va acumulando ese error y en el largo plazo la medición de posición en base a la integración de aceleraciones tiene un error muy grande entonces por eso no se usan acelerómetros los acelerómetros se usan como un complemento al GPS sobre todo en los momentos en que el GPS pierde la señal cuando el vehículo entra en un túnel por ejemplo ahí no hay señal entonces definitivamente tengo que usar el GPS perdón el acelerómetro y también tengo que utilizar si quiero algo mucho más preciso sensores de giro en las ruedas o sea el sistema completo en los vehículos autónomos incluye sensores en este caso el sistema Aplanix está hecho para modificar vehículos existentes no para vehículos autónomos si yo tomo un vehículo convencional y quiero posicionarlo de manera muy precisa una máquina una excavadora tengo que incorporar los sensores que van contabilizando cuánto giraron estas ruedas esos sensores también conducen a un error acumulativo un error en la odometría que está asociado no a medir incorrectamente el ángulo sino al hecho de que la rueda puede estar girando pero si el vehículo está en una zona con barro o hay tierra la rueda puede derrapar y eso no es garantía de que efectivamente el vehículo haya avanzado uno puede decir yo medí un giro de la rueda de teta grados sé que la rueda tiene un radio R entonces esta distancia S de desplazamiento o este arco es simplemente teta por R en el papel eso funciona bastante bien pero en la práctica funciona mal porque el desplazamiento real no está asociado a la multiplicación del ángulo medido por R después hay otro problema en la práctica también el inflado en el caso de que sean vehículos que tienen neumáticos la presión del neumático cambia con la temperatura o en el tiempo también se puede ir desinflando y el radio cambia puede cambiar fácilmente uno o dos centímetros solamente por variaciones de presión eso significa que el radio es variable y el error que uno comete al hacer este cálculo también es un error variable por lo tanto todo se va acumulando en la medida que el vehículo va avanzando aquí bueno uno ve las componentes principales en los sistemas más profesionales o de posicionamiento más preciso que van a incorporar una unidad que es la unidad de medición inicial tenemos una muy parecida en el laboratorio está el sistema que efectivamente decodifica las señales de GPS que va conectado a esta antena un cable coaxial que conecta la unidad con la antena y en el caso de estos sistemas uno puede ver en estas tablas comparativas cómo va variando el desempeño en el posicionamiento cuando se utiliza el sistema de GPS o el sistema RTK en este caso ahí está destacado son distintos modelos la versión 200 hasta la versión 610 que es una versión más nueva en términos del posicionamiento en el plano XI en metros todos están en el orden de los 2 centímetros de error o sea es un error muy bajo es adecuado para vehículos probablemente para otras aplicaciones de movimiento de placas tectónicas 2 centímetros es mucho porque la placa no se mueve tanto o sea se mueve en milímetros en meses puede que llegue a 2 centímetros o 7 centímetros en un año pero en el tiempo en una ventana de tiempo más corta no alcanza a moverse 2 centímetros por lo tanto en ese caso este no sería el equipamiento más adecuado pero para aplicaciones de navegación lo es cuando el vehículo está en movimiento uno tiene que observar que el sistema de GPS estándar o el RTK tienen 30 centímetros de error cuando uno incluye el sistema con aceleración y la combinación RTK uno puede bajar ese error a 3 centímetros y medio o lo que serían 35 milímetros y si uno utiliza el sistema de Aplanix que lo llaman el precise positioning uno lo puede reducir a 20 milímetros entonces en general uno dice bueno los distintos sistemas hacen lo mismo en el precise positioning todos llegan a 2 centímetros de error lo que cambia tiene relación también con medir el rumbo para poder guiar el vehículo no solamente me basta con medir la posición XE también necesito saber la orientación entonces en la versión más básica ese error en grados es de 0.05 grados pero en la versión más avanzada es de 0.01 0.015 ¿no es cierto? grado después ¿qué pasa si la señal se pierde la señal GPS se pierde durante un kilómetro o durante un minuto? ¿cuál es el nivel de error en el posicionamiento? uno puede ver que ese error aumenta ¿por qué aumenta? porque no estoy usando el GPS tengo que empezar a integrar el acelerómetro entonces yo paso de un error de 2 centímetros o de 20 milímetros a un error de 32 centímetros es bastante más grande y si sigue pasando uno podría acumular y decir bueno 2 kilómetros o 2 minutos probablemente van a ser 64 centímetros uno puede decir bueno 64 centímetros no es tanto parece que no es mucho para un vehículo pero en realidad si lo piensan en 64 centímetros ya se pueden salir de un carril de la pista y chocar por lo tanto ahora es raro que una señal se pierda por más de un kilómetro o sea tendría que ser un túnel muy largo o por más de un minuto bueno hay otras características en estos sistemas bueno uno tiene que considerar el peso de la plataforma depende si es un vehículo grande probablemente 3 kilos no es un tema un problema pero en robots más pequeños si todo lo que uno va agregando va generando también un consumo de energía porque hay que usar la energía que está en las baterías para desplazar una masa mayor es la masa debido a los sensores que uno agrega menor es el tiempo de autonomía y también hay que considerar las fuentes de alimentación en el caso digamos de estos sistemas industriales generalmente se pueden alimentar en 12 o 24 volts eso es lo más típico y las señales con las que trabaja este sistema no es el más nuevo es la L1 la L2 y la Omnistar que es equivalente al SBA de Starfire que tiene NAFOR es el mismo principio con otros satélites y hay que pagar una suscripción especial para lograr ese posicionamiento más preciso por lo tanto esos son detalles que uno tiene que tener en cuenta al final no es solamente el costo del aparato al final a veces uno tiene que considerar cuando uno cotiza estos aparatos con distintas empresas cuál es el costo de operación y de la suscripción que uno tiene que pagar mensualmente o anualmente no son a veces tan baratos Profe tengo una consulta en esto que usted nos dice que a veces que tenemos que contratar con determinadas empresas por ejemplo si contrato con Inmarsat después podría utilizar el mismo equipo y contratar con Iridium o bueno no no porque normalmente el sistema de posicionamiento más preciso de una marca lo administra la propia marca entonces es como cuando uno instala un sistema operativo pones Windows estás como obligado a comprar todos los softwares que son no necesariamente hechos por Microsoft pero son para Windows y si compras un Mac entonces tienes que poner todas las cosas que son de Mac y aquí pasa lo mismo o sea si compras una marca al final uno está amarrado a esa marca o al servicio particular que te da esa marca no hay lamentablemente como una manera intercambiable porque no son esa parte son soluciones propietarias o sea cada empresa tiene también ciertos algoritmos propios para lograr un posicionamiento más preciso muchas gracias sí o sea básicamente todos utilizan una combinación de sensores auxiliares que tienen como les digo el acelerómetro y los encoders en las ruedas pero después cuál es la fórmula exacta que cada uno usa no lo dicen no te dicen si están haciendo por ejemplo un sistema linealizado de ecuaciones como el que yo les mostré lo más probable es que la mayoría aparta de ese sistema porque eso es como lo más estándar para encontrar una solución inicial pero hay mecanismos un poquito más sofisticados que por tiempo no los no los podemos comentar acá pero que básicamente tienen que ver con resolución de ecuaciones no lineales sin pasar por la etapa de linealización y por la incorporación de filtros de Kalman son cosas que probablemente tomaron el curso de estimación y control óptimo conmigo se acuerdan filtros de Kalman extendidos y los filtros de partículas entonces ellos los dueños de las empresas nunca van a decir qué filtro de Kalman están usando si es filtro de Kalman si es de partícula si cómo lo tienen calibrado cuáles son las ganancias esa es como parte de la receta secreta y cada uno va a tratar de cuidar eso porque eso es como lo que les da la ventaja frente a la competencia y siempre están compitiendo por tener como el posicionamiento con el menor error posible no van a llegar nunca a tener un error igual a cero por todas las fuentes de error que yo les mencionaba aquí hay algunos gráficos que muestran cuáles son las órbitas eso también lo había comentado estos son seis planos que están inclinados 55 grados con respecto al horizonte al eje al plano ecuatorial perdón y en cada uno de estos planos aquí bueno es difícil verlo pero si lo ven después en los apuntes y cuentan cuántas bolitas de estas hay cada órbita son cinco hay cuatro activos y hay uno que no hace nada que está de repuesto y en un cierto lugar de la Tierra ahí pueden ver que hay una como pelotita de color azul desde un cierto lugar y esto es como una simulación teórica uno normalmente ve la mitad de los satélites en este caso no se ven 12 la mitad de los satélites activos son 12 en la constelación hay 24 satélites activos en total pero se ven menos de 12 se ven 10 porque hay algunos que no están visibles desde la ubicación o si uno traza una línea recta desde el punto azul a cada uno de los satélites solamente de repente la línea se pierde ¿no es cierto? fíjense que el satélite va girando en su órbita y de repente baja por debajo del horizonte desde el horizonte que tiene el punto azul o del plano tangente está por debajo del plano tangente en el punto azul por lo tanto ya no se ve ese es el teórico entonces en teoría solamente llegan como hasta 10 satélites en la práctica como les decía hay montañas cerros edificios y ese número baja muchas veces a 5 si uno está en un lugar abierto puede que uno llegue a ver 10 satélites pero en general no y estas son las órbitas puestas sobre sobre la tierra ¿no es cierto? son 6 planos y entonces estos satélites van en conjunto hay 4 en cada una de estas líneas 4 activos y un quinto de la rueda esto también lo habían mencionado están las estaciones en tierra hay un segmento que es el segmento espacial esto lo pueden digamos leer después si quieren recordar algunas cosas que ya mencionábamos pero en este punto mencionar que existen dos estándares uno es el llamado PPS o Precise Positioning Service y otro es el SPS que es el Standard Positioning Service los celulares tienen el SPS el PPS es uno que necesita una decodificación especial son solamente usuarios que están autorizados y que necesitan una clave para desencriptar parte del mensaje es como que yo envío un mensaje y hay una parte del mensaje que puede ser leída por todos donde uno sabe cómo decodificar los números que vienen en eso y traducirlo a letras o un mensaje digamos NMA pero hay otra parte de los bits que vienen en el mensaje que están encriptados y la regla de esa encriptación no la tienen todos solamente la tienen el segmento militar en Estados Unidos o ciertos aparatos que están autorizados entonces si uno no tiene un PPS igual uno puede mejorar el posicionamiento usando un sistema WAS o SBAS que es la otra manera de pero esa otra manera es como un bypass que no utiliza la información que viene en la señal la información de precisión que viene dentro de la señal la exactitud predecible es un concepto digamos de cuál es el nivel de garantía de posicionamiento con un intervalo de confianza muy grande que es prácticamente que el 99.99% de las mediciones o es casi decir 3 sigma estén siempre contenidas dentro de un cierto círculo o de un cierto elipsoide y en el caso PPS esa llamada exactitud predecible o sea el 99.99% de las veces va a estar dentro de un círculo de 22 metros eso no quiere decir que todas las mediciones vengan con un error de 22 metros la mayoría va a estar bastante cercana a un metro de error en el caso PPS uno o dos metros de error pero puede que cada cierto tiempo haya algún dato que se escape y ese dato no se debería escapar más allá de los 22 metros del 99.99% de las veces puede que quede un 0.01% de las veces que incluso se va a perder el dato o va a estar fuera de ese radio de 22 metros y el tiempo de operación es de 200 nanosegundos esa es la resolución de tiempo en ese servicio en el servicio estándar es el servicio civil no tiene costo está abierto para todo el mundo y eso está controlado con una señal que se llama la señal SA o Selective Availability básicamente hay una parte de las señales ahora vamos a ver el gráfico de las señales que son transmitidas por el satélite en las cuales la señal se corrompe intencionalmente es como que yo tomo unos bits del mensaje y los cambio aleatoriamente arbitrariamente por otra cosa y la regla de cómo los cambié solamente se la digo a los que tienen el servicio PPS para que ellos puedan volver a corregirlos a como estaban antes de mandar el mensaje pero al público en general les mando un mensaje que está adulterado intencionalmente por eso se llama disponibilidad selectiva entonces es un nombre un poco efemístico básicamente es el mensaje fue modificado para que no puedan desencriptar todo con la mayor precisión el rango de tiempo es de 340 metros y la exactitud predecible original era de 100 metros o sea era bastante malo como para guiar no sé hay una razón de por qué no hacer el selective availability por por qué no apagarlo totalmente ¿no es cierto? porque hay un temor de que sea utilizado no sé para ataques terroristas que alguien quiera hacer un misil casero y guiarlo si tienen un error de pocos metros o de decímetros perfectamente podrían apuntarle algo a distancia entonces hay justamente una razón digamos de defensa de por qué nunca han entregado la desencriptación de esa parte a todo el mundo después eso se redujo actualmente en el servicio estándar uno tiene no un error de 100 metros sino que alrededor de 22 metros 15 metros como les comentaba pero eso se redujo por varias situaciones una era el accidente del Korean Airlines que motivó un poquito a la industria aeronáutica de aeronáutica civil a poner un poco una cierta presión de que les compartieran aparatos con mejor capacidad o en el fondo que redujeran la cantidad de bits que estaban adulterados dentro del mensaje para poder reconstruir la posición mejor y guiar a los aviones de mejor manera ayudando a evitar colisión y la otra razón tenía que ver con la guerra en el Golfo Pérsico en la guerra de Irak en los años 90 que también las tropas se quedaron sin suficientes aparatos con capacidad PPS y tuvieron que entregarles aparatos comunes y corrientes a los soldados y eso significaba que tenían que quitarle esta encriptación al mensaje por un tiempo para que pudieran usar el posicionamiento más preciso hay un concepto entonces de cuál es el error promedio en el tiempo que probablemente todos esto lo vimos al principio cuando vimos métricas de medición de sensores que es el error RMS pero en el contexto del GPS además existe la métrica C entonces el error RMS equivale a un error de un sigma y eso es que el 95% de las veces las mediciones ocurran dentro de ese error ese es un sigma si multiplican el error RMS por 3 ahí pueden llegar a 3 sigma al 99.99% y en el caso del C ese error se define como el valor del radio de un círculo que contiene al menos el 50% de las mediciones o de las posiciones estimadas yo al aparato le puedo pedir 100 mediciones y quiero que me diga de esas 50 cuál es el círculo más pequeño que las contiene y después está el concepto equivalente pero en vez de ser un círculo en el plano es una esfera y este es el mismo concepto ¿no es cierto? pero en el espacio 3D no son iguales porque el error vertical tiene que ver con la distancia vertical es distinta a la distancia horizontal con respecto a los satélites o a la ubicación por donde están pasando los satélites entonces son distintas maneras y esto lo comento porque igual cuando uno compara distintos fabricantes uno tiene que estar seguro de que uno está comparando CEP con CEP o SEP con SEP o RMS con RMS si no puede haber un poco ahí a veces de publicidad engañosa y alguien dice tengo un error de un metro claro un metro RMS no es lo mismo que un metro CEP un metro CEP quiere decir que el 50% las mediciones estaban dentro de un metro pero el otro 50% estaba fuera de un metro por lo tanto puede que el aparato sea más malo ahí bueno dice algunos fabricantes reportan las cosas de distinta manera sin considerar la disponibilidad selectiva también y hay que tener ojo con eso porque puede que uno después tome una decisión de compra equivocada porque no se fijó exactamente cómo estaban reportando esta exactitud con respecto a cómo funciona el sistema en realidad satelital tiene dos señales una señal que se llama L1 y una señal L2 estas señales trabajan con una frecuencia fundamental que es una frecuencia de 10.23 MHz en un caso esa frecuencia se multiplica por 154 y en otro se multiplica por 120 lo cual hace dos señales portadoras que la portadora L1 va a quedar multiplicada en 1.5 GHz y la portadora L2 queda en 1.2 GHz esto lo comento también para que vean la complejidad del sistema o sea los receptores GPS que tienen adentro de un celular en el fondo tienen dos receptores que están escuchando una frecuencia de 1.5 GHz y la otra de 1.2 y algo 10 bien entonces estas ondas después se modulan yo necesito mandar un mensaje si quiero mandar el número 4 ese número lo puedo traducir a binario y sería el número 1 0 0 o si lo hago con 4 bits o si quiero el número 5 sería el 0 1 0 1 entonces la señal yo la puedo poner encendida cuando tengo un 1 puedo estar en 0 enciendo 1 después apago después pongo un 1 de nuevo enciendo entonces en el fondo lo que estoy haciendo es multiplicar esta sinusoide por una señal de disponibilidad esta es la señal el código grueso el course acquisition y esta es la señal que tiene los decimales que es el precise code entonces esas dos señales se combinan con los verdaderos datos de navegación acuérdense que yo les decía necesitan enviar la posición de cada satélite el x el y el z de cada satélite tienen que enviar el tiempo y hay otras cosas más que tienen que ver con la órbita del satélite pero aquí hay información cada una de estas cosas es un número uno puede pensar es un número decimal que hay que traducirlo a binario hay que traducirlo a números binarios esto puede tener 0 0 1 0 1 1 1 0 esto va a ser una línea un pulso 0 un pulso de 3 1 un 0 bueno aquí está ese mensaje ese mensaje además se hace un or exclusivo esto representa un or exclusivo los que no se acuerdan o no son eléctricos en el or exclusivo yo tengo 0 o 0 me da 0 esto es x esto es y y esto es el resultado z 1 o 0 me da 1 0 o 1 me da 1 1 o 1 me da 0 el hecho de que sea un o exclusivo es que está 1 o exclusivamente el otro en 1 para tener el resultado en 1 no puedo tener los dos en 1 en un o normal aquí había presión 1 bueno la cosa es que aquí hay una señal aleatoria y aquí también hay una señal aleatoria que se hace or exclusivo de manera de que se genera otra secuencia acá de 1 y 0 y esa es la secuencia que finalmente se multiplica con la portadora entonces los que tienen acceso a los aparatos de grado militar o de grado preciso saben conocen este mensaje y por lo tanto después pueden reconstruir qué fue lo que hicieron qué multiplicaciones este or exclusivo fueron las que hicieron para poder o sea si yo veo esto entonces puedo saber que hice esto o hice esto ¿no cierto? si yo veo 0 entonces o estoy en este caso o estoy en este caso y de esa manera combinando los dos mensajes es un poco más difícil el algoritmo de reconstrucción pero la lógica es esa puedo reconstruir la trama de datos original al final lo que yo necesito es tener esto el mensaje original pero en el fondo lo estoy ocultando haciendo esta operación que es muy simple pero hay una manera digamos de decodificarlo de vuelta entonces como decía hay dos microbandas portadoras que están haciendo una modulación BPSK en realidad no es prender y apagar un poquito más difícil esto es para explicarlo ¿no cierto? el B significa que es binario está prendido o apagado pero en realidad lo que se usa son dos portadoras que cambian de fase entonces en el fondo es tener dicho en términos muy simples una función que tiene una frecuencia 2pi por la señal de la portadora f1 ¿no cierto? por el tiempo más una fase y esta fase puede ser cero o puede ser pi medio ¿no cierto? entonces es como que yo cambio entre seno o tengo coseno acá es de la misma frecuencia solamente que en un pedazo yo lo que hice fue transmitir la función seno y en otro entonces cuando tengo un 1 transmito seno cuando tengo un coseno transmito cuando tengo un 0 transmito un coseno y así voy alternando por eso es binary phase shift key ¿cierto? entonces shift key es que estoy haciendo la palabra key es como en el telégrafo antiguo ¿no cierto? había una persona que estaba apretando una tecla un key ¿cierto? soltaba o apretaba uno o cero entonces de ahí viene la palabra key estoy tecleando entre comillas el shift es que estoy haciendo un cambio de fase ¿no cierto? phase shift es un desplazamiento de fase un phase shift y binario es porque es un oce entonces así es como funciona en términos de las señales y tengo estas dos señales que son las que desfasan o que multiplican que son el course acquisition adquisición gruesa que es para el público común y corriente o civil y la señal precisa que es el mensaje que está encriptado y además el mensaje de navegación entonces hay un una secuencia o un patrón que en el mensaje preciso se repite también se repite en el CA y ese código se repite a una tasa de 1023 kilobits por segundo ¿ya? entonces esa multiplicación hay una a una parte digamos sin entrar en la teoría yo estoy multiplicando por un pulso en el fondo ¿cierto? cuando multiplico por uno o cero estoy multiplicando por un pulso los que han hecho análisis de señales saben que el espectro de Fourier de eso es la función sinc entonces esta operación de multiplicar además está generando una dispersión del espectro entonces tiene otra finalidad que tiene que ver con hacer la señal más robusta de interferencia o sea a mí me interesa captar la presencia de la señal que contiene el código de navegación en una cierta banda de frecuencia ¿cierto? aquí puede estar la frecuencia F1 pero eso que estoy transmitiendo en torno a F1 con un cierto ancho de banda también está repetido en una frecuencia que es un múltiplo y está repetido un poco más acá entonces si hay algo que interfiere aquí en esta zona centrada en la frecuencia portadora entonces igual puede recurrir a las frecuencias laterales para reconstruir la presencia del mensaje por eso uno habla de dispersión del espectro sobre una banda de 1 MHz entonces aquí sobre la portadora uno se corre hasta más o menos 1 MHz donde hay bandas laterales con el mensaje repetido y uno puede de esa manera también reconstruir si es que uno tiene obviamente un aparato que está escuchando no solamente la central sino que está escuchando en un rango de varias frecuencias lo cual significa que internamente el aparato después tiene que tener filtros para poder por electrónica segmentar cada pedacito de banda y poder reconstruir o volver a sumar la señal original si yo solamente estoy escuchando este pedazo central y viene distorsionado puede que pierda el dato pero al utilizar un aparato más sofisticado y por eso es que hay una también variedad de precios y calidades en el posicionamiento de distintos aparatos eso va a depender de que tan sofisticada es la electrónica que tienen para poder aprovechar esos efectos de espectro disperso entonces cada vehículo además dentro del código grueso o del course acquisition que se envía como una sepuencia pseudo aleatoria o pseudo random noise se envía además la identificación del vehículo espacial o sea cada satélite dice yo soy el satélite 1 o el 2 el 3 el 4 y de esa manera el receptor sabe con quién está hablando y sabe cómo armar el conjunto de ecuaciones nosotros en el conjunto de ecuaciones poníamos un subíndice y tengo que juntar la posición del satélite y con la distancia medida por el satélite y el código P es un código que está modulado con otra frecuencia de esta secuencia de números binarios pseudo aleatoria que es de 10.000 bits por segundo o exactamente 10.230 kilobits por segundo aproximadamente 10 megahertz y el periodo con que cambian ese código es cada 7 días eso también tiene una razón de que nadie trate de descifrar o desencriptar el mensaje por eso cada 7 días lo cambian y tienen que transmitirle a todos los receptores a todos los receptores de grado PPS cuál es la nueva secuencia y la nueva receta de desencriptación pero el mundo civil no tiene acceso a eso entonces a partir de ese periodo de repetición uno puede obtener códigos que son de una cantidad de 6.18 por 10 a la 12 bits el largo que tiene la secuencia es tan grande que es muy difícil que alguien vaya a descifrar una cosa que tiene 10 a la 12 bits en todas las combinaciones posibles en el modo de operación anti-spoofing que es un modo en el cual el P encripta la señal Y se requiere de una electrónica especial justamente como les decía para descifrar este mensaje entonces los aparatos PPS van a tener probablemente en alguna parte de su funcionalidad la opción de activar el modo anti-spoofing entonces es otra manera de llamarle al método de adulteración de la secuencia para desencriptar el aparato civil no tiene la opción anti-spoofing bueno entonces ya decíamos la señal L1 modula el CA hay una repetición de 300 bits en mensajes que son tramas de datos de largo de 5 cuadros de 300 bits o sea hay parte del mensaje que se incluye en 5 tramas de 300 bits y el receptor entonces tiene que esperar que lleguen paquetes de 300 bits 5 paquetes seguidos para después armar el mensaje completo eso es parte del estándar la idea no es que se sepan de memoria estos detalles pero es para darle una mirada de qué es lo que hay detrás del sistema significa que hay un protocolo que tiene que juntar bits tiene que ordenarlo o sea hay varias complejidades más allá del simple hecho de las ecuaciones y del tiempo que hemos visto entonces el receptor esto si es que uno quisiera construir un receptor hay información pública y uno podría decir bueno tengo que escuchar en cierta frecuencia tengo que transformar esas señales analógicas a bits y después tengo que empezar a esperar que se llenen 300 bits en largos de tiempo de 6 segundos para después iniciar una nueva trama y en el mensaje va a venir primero una corrección de los datos del reloj del satélite después van a venir dos datos que tienen que ver con cuál es la órbita del satélite y después vienen otros datos adicionales que tienen que ver con el mensaje de telemetría en sí cuál es la distancia del satélite cuál es la no la distancia pero la parte que se tiene que utilizar para calcular la distancia entre el receptor y el satélite existen ciertas definiciones o estándares que han sido adoptados por ciertas organizaciones por ejemplo la ICAO que es la Organización Internacional de la Aviación Civil fija cuál es el estándar que tienen que tener los aparatos que se utilicen para aplicaciones aeronáuticas y las organizaciones de geomensura tendrán otro estándar pero uno de los estándares más demandantes es el aeronáutico sin duda por el riesgo que tiene el tener errores en medición de posición de una aeronave y ese estándar entonces fija ciertos parámetros entre los cuales los principales son la exactitud predecible la repetible dado que coloco el aparato nuevamente en el mismo lugar y quiero saber si ese aparato va a volver a medir lo mismo que tenía hace un tiempo atrás el concepto de repetibilidad también lo habíamos estudiado y también el concepto de error relativo o sea si yo sé que el aparato está en un lugar y físicamente lo desplazo un metro puedo medir con otro instrumento o de alguna manera que efectivamente desplace el aparato un metro lo que yo espero es que ese aparato efectivamente el GPS me diga si te moviste un metro ¿cuál es ese error relativo de desplazamiento con respecto a la base o a la posición inicial? son tipos de error distintos se cuantifican cada uno de una manera distinta y cuando uno nos reporta tiene que saber qué cosa es lo que está reportando error predecible repetible o relativo cuál es la integridad es un concepto que está asociado a qué porcentaje del tiempo la señal del GPS se pierde por razones atmosféricas porque hay una obstrucción porque hay algo que falla en algún satélite y se pierde el mensaje o se perdió un bit entonces la integridad o el riesgo de integridad tiene que ver con qué cosas son las que pueden afectar el mensaje y los aparatos que cumplen con el estándar son capaces de detectar que el mensaje que se está recibiendo viene con ciertos bits dañados y por lo tanto que hay un riesgo de integridad de manera de que la plataforma ya sea un vehículo o una aeronave descarte esa medición para un celular no se necesita esa información de integridad o que el celular diga no sabes que lo que acabo de calcular puede que no esté muy bien pero para una aeronave sí se necesita que el sistema reporte cuál es el grado como de certeza y el riesgo de continuidad está asociado digamos al concepto de que el servicio esté disponible y que no se haya prohibido bueno esos conceptos los he explicado están descritos acá esto también lo pueden volver a leer pero para tener una comparación porque estos sistemas han evolucionado a lo largo del tiempo desde sistemas que venían como les mencionaba del sistema Loran para buques ¿no es cierto? que tenían ciertos requerimientos el Loran también dio origen a otros sistemas como el Oceanic que son convenciones internacionales o sistemas que se fueron adoptando internacionalmente y en ese caso la exactitud que se esperaba de ese sistema era de 12 millas náuticas cuando un barco está en el medio del océano sin la posibilidad de chocar con nada 12 millas es bastante razonable la integridad era un problema que podía ocurrir una vez en fracciones de una vez en una hora o incluso errores muy bajos de 10 a la menos 7 veces en una hora puede parecer un número bajo si uno lo compara con el GPS en el caso aeronáutico se requieren números más bajos todavía entonces límite de alerta para casos en el cual el sistema detecta que no está funcionando bien es cuando detecta desviaciones por respecto a 12 millas náuticas que son casi 24 kilómetros o sea hay que multiplicar por 1.852 tiempo de alerta 2 minutos entonces aquí los requerimientos son muy distintos al sistema en route por ejemplo en route para las aeronaves cuando están viajando sobre el océano haciendo cruces sobre el Atlántico se espera que ese sistema reporte que está basado con radares en tierra reporte errores de posición de 2 millas 2 millas es un error bastante grande con un error parecido en integridad al caso marítimo y un límite de alerta de 2 millas el tiempo de alerta para alertar es mucho menor y después vamos ya acercándonos a estándares que utilizan el GPS como el CAT 1 que es un estándar de aproximación y probablemente han escuchado de aeropuertos que están habilitados para que los aviones aterricen con niebla y otros que no y los que pueden aterrizar con niebla son categoría CAT 3C y prácticamente pueden aterrizar con cero visibilidad y eso significa que el GPS tiene errores de decímetro para poder guiar el avión prácticamente hasta tocar la pista sin un error no todos los aeropuertos tienen eso eso significa que el aeropuerto tiene que tener estaciones base GPS y compartirle esa información al receptor del avión para que el avión sepa cómo va en relación a la pista a la cual tiene que llegar entonces en el CAT 1 esa aproximación tiene una exactitud de 16 metros lo cual si ustedes lo piensan quiere decir que al menos la visibilidad que tiene que tener el piloto hasta donde está la pista o donde empieza es de al menos 16 metros si la niebla no permite ver más allá de 5 metros entonces no puede aterrizar porque sus instrumentos de cuero solamente le van a decir con un grado de error mira yo creo que está más o menos cerca de la pista pero en 16 metros podría estar corrido de la pista y aterrizo fuera de la pista o antes de la pista entonces aquí hay un grado de error parecido al sistema en route pero con un posicionamiento mucho mejor no es de 2 millas entonces esto solamente sirve para aproximarse y el tiempo de alerta son 6 segundos o 40 metros o sea en 40 metros el piloto todavía podría decidir abortar el aterrizaje pero es para situaciones de una visibilidad no tan severa de una falta de visibilidad no tan severa después está el CAT 3 el CAT 3 es de 6 metros o sea baja de 15 a 6 de 16 a 6.2 y un límite de alerta de 15 metros entonces ahí el piloto podría acercarse sin ver la pista pero ya a los 15 metros la tiene que poder ver si no la ve entonces tampoco puede hacer ese aterrizaje y tendría que volver y después aquí están definidas o resumidas las comparaciones les quería mencionar bueno el CAT 3C el CAT 3C es prácticamente con cero visibilidad o sea aquí dice instrumentos sin altura de decisión ni limitaciones en cuanto al alcance visual lo cual significa que el avión aterriza prácticamente solo hasta tocar la pista el piloto no interviene y eso existe y hay varios aeropuertos que tienen eso ya implementado con respecto al desempeño un poquito resumiendo también cuál es la manera formal de medir este error el error del GPS se calcula con dos factores el factor GF que es el factor geometría y es un factor que combina la ubicación de los satélites con otra parte que tiene que ver con un concepto que aparece en algunos aparatos que es la dilution of precision está asociado a cómo uno usa la máscara de ocultación hablábamos de esta máscara de 5 a 15 grados y el mismo aparato entonces calcula cómo está variando su estimación de posición y en base a eso dice estimo que mi error se está diluyendo entre comillas diluyendo por variaciones en la ubicación geométrica de los satélites con respecto al receptor de una cierta manera y por lo tanto calcula este DOP o el GF y después hay otro factor de error que tiene que ver con principalmente el celadorrango y el celadorrango a su vez con el retardo en la señal que aparece llamado formalmente como el User Equivalent Range Error o WIT entonces hay aparatos que reportan también este error y finalmente el error combinado porque uno puede llevar este retardo promedio ¿se acuerdan que en las ecuaciones aparecía un B? de ese B uno puede sacar información de este User Equivalent Range Error este B en realidad se calculó a partir del retardo multiplicado por la velocidad de propagación de la luz y sale una distancia por eso es que tiene este nombre de User Equivalent Range Error porque es una información de distancia pero puesta en términos comprensibles para el usuario ¿qué significa que yo me corra un metro con respecto a un satélite? la verdad es que no lo sé porque no sé por dónde anda el satélite pero si yo eso lo puedo traducir a información de ese error de distancia hacia el satélite se traduce en un error en el plano ¿no es cierto? puedo proyectar por los ángulos hay que hacer cálculos en qué posición está el satélite proyectar por el coseno de director de ese satélite y llevar esa distancia al plano puedo calcular este error equivalente en el plano y sin entrar en el detalle es un factor que es mucho más comprensible para el usuario ¿no es cierto? en términos de cuantificar qué tan precisa finalmente es mi ubicación y si quiero tener entonces estos dos factores considerados puedo tener un cálculo de algo que se conoce como el geometric dilution of precision son nombres un poco rimbombantes pero básicamente están hablando de considerar todos los satélites puedo considerarlo solamente en la posición 3D sin el tiempo puedo considerando todo pero sin considerar el tiempo como un factor de error acuérdense que el tiempo de propagación es un factor de error puedo calcular esto en el plano horizontal puedo calcular esto en el plano vertical lo puedo calcular el error considerando el factor tiempo también porque el tiempo se puede acumular error pueden haber errores acumulativos que corresponden a los errores que se cometen en cada iteración de cálculo de la palabra entonces son maneras distintas aquí en términos de cómo calculamos el G de OP el G de OP es el P de OP al cuadrado más el error de tiempo el error de tiempo decimos es el error y ahí genera estos radios o pseudorrangos distintos porque hay una variación en la propagación en la velocidad de propagación de la señal y hay otra que tiene que ver con el error en la solución de las ecuaciones mismas que me da digamos una zona de intersección y fíjense que por eso el problema es dependiente de la geometría cuando uno dice pero por qué están hablando de una dilución o un error que es dependiente de la geometría porque no da lo mismo donde están los satélites cuando los dos supongamos que tenemos dos satélites que se equivocan por un retardo de propagación exactamente lo mismo entonces tenemos estos como anillos que tienen el mismo espesor pero cuando los satélites están separados la intersección de los anillos me da un rombo que es muy distinto a la intersección de los anillos cuando los dos satélites están relativamente juntos hay que pensar estaba el diagrama de estos satélites que se van cruzando se van girando y van a haber ciertos instantes de tiempo en que las órbitas de los satélites quedan de tal manera que aparecen a vista del usuario más juntos o con un ángulo más cerrado y por lo tanto el error de esta intersección es distinto a eso se refiere que hay una disolución si es que lo traducimos como disolución yo diría que se diluye la posición este concepto de mi posición debería estar en el puntito azul dentro de estas imágenes pero mi error como que se diluye o se chorrea como un charco de agua en función de esta ubicación de los satélites por eso aparece este nombre de dilution o position pero no sé por qué le pusieron ese nombre cuando uno puede decir el error se reparte en una zona distinta bueno aquí están el resumen de la exactitud con probabilidad de 95% o sea cuál es la probabilidad de que el 95% de los datos esté dentro de un cierto margen con el SPS estándar esto originalmente era 100 metros y con el PPS era 22 y el error de velocidad porque el aparato también puede medir velocidad comparando mediciones de posición anteriores con las actuales el error era de 2 metros por segundo en el aparato civil y en el aparato preciso de 20 centímetros por segundo 0,2 metros por segundo el error horizontal y acá dice el SPS actual fue definido por el departamento de defensa el 4 de octubre del año 2001 o sea el departamento de defensa de Estados Unidos dejó de alterar ciertos bits del mensaje con lo cual el mensaje mejoró un poquito para todo el mundo porque también hay un sector que es el sector digamos de los vehículos autónomos que es una parte importante de la economía por lo menos de las empresas que están haciendo tecnologías para navegación autónoma entonces también al gobierno de Estados Unidos le conviene que los usuarios comunes puedan tener posicionamientos más precisos más allá digamos de lo que puedan lograr con un WAS o con un CVS entonces ese estándar se ha mantenido pero si el día de mañana hubiese un conflicto armado y se les ocurre encriptar el mensaje entero podríamos perder esto y volver a a los errores de 100 metros que habían en los 80 y los 90 entonces en este momento el posicionamiento promedio en un lugar estándar es de 13 metros ya para el 95% de los datos para ubicar una persona con WAS eso es súper bueno no necesitamos necesitamos 5 metros más acá o más allá más o menos estamos bastante bien ubicados y por eso WAS puede funcionar con el GPS convencional y eso se va actualizando a una velocidad bastante rápida toca 40 nanosegundos el mensaje pero el receptor en sí opera generalmente a 10 hertz porque hay que después promediar varios datos como les mencionaba también la clase pasada en algunos lugares de mala recepción de señal donde se pierden muchos satélites eso se reduce ese error aumenta la precisión exactitud en realidad exactitud se reduce a 36 metros en el caso vertical hay un error bastante grande 22 pero esto no está hecho para aplicaciones aeronáuticas entonces también hay que pensar esto cuando uno quiere usar un dron por ejemplo ahora que está más no sé si de moda o popular hacer levantamientos aerofotogramétricos rápidos con drones antiguamente se utilizaban avionetas era más costoso y ahora con la mini actualización de cámaras y de drones uno puede hacer ciertos levantamientos aerofotogramétricos pero hay que pensar que si el sistema no tiene un GPS diferencial ese dron probablemente va a estar más ubicado en altitud con respecto al suelo en el orden de los 10 a 20 metros entonces eso también después genera un error cuando uno va juntando las imágenes en la reconstrucción o en las escalas todo lo que uno está mirando con respecto al desempeño del sistema actual de precisión estándar aquí hay una comparación de qué es lo que ocurre con la disponibilidad selectiva la disponibilidad selectiva recuerden esta adulteración intencional que se le hace el mensaje para que uno no pueda descifrar todos los bits o todos los números que vienen con esa adulteración entonces el error aumenta a 24 metros en el 95% de los casos no quiere decir que todas las mediciones tengan 24 metros de error el error que las mediciones van a estar dentro de un círculo de 24 metros de radio el 95% de las veces puede que haya un cierto porcentaje de mediciones que estén mucho más cerca de la media y por lo tanto uno tiene que promediarlas para poder reducir ese error de 24 metros si es que uno no tiene la selectiv availability o disponibilidad selectiva activada en el caso del aparato preciso ese error es cero pero después hay otros errores como les decía está el error por retardo en la tropósfera ese generalmente en promedio acumula 20 centímetros de error en la ionósfera son como 7 metros interfiere mucho más después hay errores que se producen por sincronización entre relojes de todos los satélites esa sincronización es bien difícil a pesar de que se usan relojes atómicos y todo lo que ya les había comentado ese error puede ser de 2.3 metros y afecta tanto al sistema preciso como al sistema estándar civil después hay ruidos en el receptor en electrónica bits que se pierden que se modifican ese error generalmente se cuantifica en promedio en unos 0.6 metros después hay otros errores que se deben a que la misma señal rebota en estructuras esto puede rebotar en edificios estructuras metálicas y llega al receptor dos veces eso es lo que se llama el error de multiple path propagation y ese error esos múltiples caminos que generan después interferencias entre las señales entre la misma señal que uno quiere capturar se traducen en errores de posicionamiento de torno a 1.5 metros después está el WER que es el retardo total si uno suma todo esto en 124 más otros factores ese se contabiliza en 25 metros con lo que la exactitud final en el plano horizontal llega a 75 metros eso sí es que uno no hace nada ninguna estrategia de promediar datos de utilizar un GPS diferencial de añadir otra funcionalidad ¿cierto? entonces si además uno utiliza los dos códigos hay un truco que están usando ciertas empresas civiles como VectorNav o Pixie que es de SwiftNav que es mirar la fase de una de las señales o sea en realidad no saben decodificar el mensaje porque no tienen cómo pero empiezan a mirar la fase de los bits y como saben que el patrón es periódico pueden saber en qué fase va ese mensaje y con eso encontrar información más precisa del retardo de propagación porque el sistema funciona en parte con un retardo de propagación que es medido por los mismos satélites y el receptor pero ese mensaje como les decía está adulterado por lo tanto no tengo cómo descubrir cuál es ese retardo correcto porque hay que poner ese factor B en la ecuación si ese número B está mal entonces el cálculo lo puedo hacer pero me va a salir algo que no está muy bien entonces con esta otra técnica como que bypasean el hecho de no tener el mensaje completo de tener unos bits que no están y están reconstruyendo el retardo mirando la fase y entonces eso significa utilizar las dos señales la señal L1 y L2 y mirar corrimientos de fase en cada una de las sinuses y con eso en este momento estos equipos comerciales si les comparto la pantalla están llegando como les decía errores mucho más bajos déjenme aquí encontrar la página web con esto terminamos el capítulo de posicionamiento global como les decía hay otros sistemas que están surgiendo los rusos siempre han tenido uno que es el GLONASS siempre lo han mantenido como propio también por razones militares y los europeos hace no muchos años atrás en 2014 empezaron a poblar la constelación de satélites Galileo que ellos buscan posicionarlos como una alternativa al GPS norteamericano entonces esto lo comento porque hay algunos aparatos comerciales que están logrando mayores exactitudes de posicionamiento usando otro truco que es escuchar a los satélites del sistema GPS y a los del sistema Galileo y combinando los datos de dos sistemas obviamente son sistemas más caros porque significa que tienen que tener receptores que están escuchando en más frecuencias o si es una decodificación digital entonces igual hay más código más trabajo digamos de procesamiento de más señales para lograr una mejor posición e incluso los mismos aparatos de NAVSTAR y de Trimble están usando una señal que yo les mencioné está la señal L1 y L2 pero la nueva generación de GPS también tiene una señal que la llaman la señal L5 entonces cuando uno busca los aparatos uno puede ver si el aparato mide L1 y L2 hoy en día todos hacen eso hay que ver si es que hay algunos que además miden L5 y hay algunos que además miden Galileo y miden GLONASS o sea ahí con eso ya tienen todo lo que potencialmente se podría tener SwiftNAV es uno de los que tiene entonces este sistema es un sistema que es como el que les mencionaba como lo que les mencionaba hace poco que es una estación base y una estación móvil entonces necesitan comprar dos de estos aparatitos es un aparato que se ha hecho como de código abierto un poco como la filosofía que tiene Arduino para que cada uno pueda desarrollar sus propias aplicaciones y esto partió de un proyecto en un curso parecido al curso de diseño eléctrico que tenemos acá pero en una universidad en Estados Unidos donde los alumnos diseñaron básicamente lo que diseñaron fue el demodulador de fases de la señal L1 y L2 y esa es la técnica que están usando digamos para lograr que el aparato funcione con una exactitud como dice acá a nivel de centímetros nosotros en el laboratorio tenemos uno y verdaderamente funciona con errores de 10-15 centímetros y las nuevas versiones como les decía pueden capturar L1 y L2 este captura GLONASS G1 y G2 el sistema chino los chinos también tienen uno que no es muy común pero es el Beidou y el Galileo con las señales E1 y E5 entonces con eso pueden hacer RTK cuando vean estas siglas o sea porque uno al principio hay tantas siglas que uno no sabe pero ¿de qué me están hablando? es un GPS porque el otro es RTK y este no es RTK probablemente los fabricantes han también con una finalidad comercial inventado más siglas para poder diferenciar su producto del de la competencia pero si el usuario sabe qué es lo que está buscando si ustedes están buscando algo que es para una aplicación móvil tienen que asegurarse de que efectivamente el equipo esté orientado al segmento de aplicaciones móviles lo más probable es que en alguna parte diga que es un equipo real-time kinematic después otra sigla que les gusta poner es GNSS que es Guidance Navigation System ¿ya? entonces GPS con un Guidance Navigation System entonces decir que es GNSS RTK es como decir es lo máximo de lo máximo pero si me preguntan a mí la verdad es que si algo dice GNSS y no dice RTK en el fondo es RTK las dos cosas son son resultantes no son excluyentes entonces en mi opinión es más una estrategia un tanto comercial de ponerle siglas probablemente el fabricante va a decir no es que GNSS significa que vas a poder pedirle datos más seguido y que lo vas a poder integrar con un acelerómetro pero la verdad es que hoy en día si alguien está haciendo RTK es muy raro que no le haga la función para integrar datos de acelerómetro por lo tanto si dice RTK por defecto debería ser GNSS es muy raro ver o al revés entonces dice GNSS tiene que ser RTK no podría ser de otra manera así para navegación de vehículos después los VectorNav son otra alternativa que usan GPS diferenciales dentro del mismo sistema o sea el mismo dispositivo tiene dos antenas también son para aplicaciones de navegación de robótica móvil déjenme ver acá los productos también tenemos en la excavadora 2 del BN200 entonces ahora la diferencia está en que este de acá está más orientado a tener una medición de aceleración muy buena este también es otro proyecto que surgió de otra universidad en Estados Unidos en Texas la otra estaba en California y siempre buscando apuntarse el segmento más civil porque lo que pasaba es que los aparatos con desempeños muy buenos estaban hechos para el segmento militar y por lo tanto no los puede comprar cualquiera de hecho para importar el que teníamos en el laboratorio en NAFCOM tuvimos que llenar una serie de papeles que la empresa tenía que después mandar al departamento de defensa de Estados Unidos para decir que nosotros no éramos como una organización maléfica o algo así que lo íbamos a usar para fines educativos y de investigación no para construir misiles o cosas de ese tipo entonces han surgido estas empresas que justamente apuntan a tener aparatos con un desempeño muy bueno en términos de error déjenme ver si aquí está bueno en términos de la posición angular el error es de 0.03 grados con errores de miliges de 0.04 entonces el hecho de poder medir aceleraciones con una resolución muy fina permite que después al integrarlas uno no acumule tanto error y aquí también pueden ver que el sensor dice sensor con un receptor GNSS este no dice RTK pero obviamente es RTK porque está incorporando digamos las aceleraciones y es para plataformas en movimiento puede leer L1 no dice que pueda leer por ejemplo L2 y esa es la diferencia cuando uno lo compara con el otro puede leer Galileo E1 pero el receptor GPS o de señales satelitales de este aparato es más simple que el de este otro por lo tanto si me preguntan a mí si uno quisiera hacer algo mucho más robusto yo creo que este es muy bueno por la parte de aceleración pero el otro es mucho mejor por la parte de GPS entonces al final yo combinaría digamos la información que viene de ambos de GPS del Pixie y del vector NAV para la parte de aceleración no es que uno en este momento al menos yo no conozco un aparato que uno puede decir tiene absolutamente todo probablemente podría ser algún aparato de Trimble pero son carísimos estos probablemente cuesten hoy en día en torno a los mil dólares este cuesta de ese orden pero un aparato Trimble con todos los componentes son más de 10 mil dólares 15 mil dólares entonces hay una diferencia muy grande y en mi opinión estos aparatos en este momento están logrando desempeños muy buenos la gente de Trimble podrá decir que ellos tienen sus aparatos certificados para que no fallen prácticamente nunca con una disponibilidad de una falla en un millón de horas no sé cosas así y efectivamente estos aparatos más baratos no tienen ese mismo nivel de certificación por lo tanto va a depender ahora lo que pasa es que son empresas más jóvenes o más nuevas y todavía no han logrado digamos pasar con horas o incorporar sus productos en aplicaciones más demandantes pero están mejorando entonces hay que mantener digamos de vista estas empresas eso lo que quedaba acá era algo que ya habíamos visto es el resumen del formato NMA esto ya lo habíamos visto es solamente un recordatorio están las referencias de esta parte de los apuntes ahora no creo que sea necesario esto es solamente por si les interesa después seguir ahondando y hay algunos detalles históricos que también pueden ser interesantes con respecto a los extantes ¿no es cierto? en qué momento se desarrollan estas cosas lo interesante es cómo las técnicas no son algo o sea uno puede pensar hoy en día y hablar de sensores GPS o Galileo de localización pero son técnicas que tienen siglos de evolución y cómo la navegación motivó durante varios siglos el desarrollo de sensores hay un tema ahí muy interesante no es que alguien haya dicho quiero localizar cosas porque sí había un motivo que tenía que ver inicialmente con la navegación y eso es digamos lo que ha ido motivando que día a día se sigan mejorando los sistemas probablemente partieron con propósitos militares aeroespaciales en la carrera aeroespacial ¿no es cierto? pero hoy en día la cantidad de aplicaciones que tienen en el mundo civil es muy grande así que eso son sensores muy importantes para una variedad de cosas y por eso creo que es importante también entender de dónde vienen y cómo han evolucionado